Aunque Jimena Pérez, la choco, dijo que está feliz con su trabajo y respeta las decisiones laborales de su cuñada, Atala Sarmiento, lo que muestra en las redes sociales es una versión diferente. Pues aunque ella aún sigue a la hermana de su esposo, Atala ya le dio unfollow. De acuerdo con medios nacionales, Atala tomó esa decisión poco después de que su salida de Ventaneando. Sin embargo, algunos usuarios han comentado en redes sociales que Atala Sarmiento la dejó de seguir justo cuando entró a conducir al programa Intrusos. Al respecto, Jimena declaró a un periódico que desconoce si la sigue o no en redes. Pero aunque ambas conductoras no tengan contacto en Internet, pues Atala tampoco sigue a su cuñada en Twitter. Ellas siguen siendo familia, ya que la choco está casada con Rafael Sarmiento, por lo que en algún momento tendrán que verse las caras. Cabe recordar que en una entrevista a Pati Chapoy había mencionado que Atala Sarmiento siempre le ha tenido envidia a la choco. Cuando llega a Ventaneado Jimena Pérez la choco, es un mujer hermosa, despertó mucha envidia en Atala, siendo cuñadas, aseveró Chapoy, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Gracias por ver el video.